Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Benjamín Vizcarra, mejor conocido en el Bajo Mundo de Lampa como Su Majestad Vive y me encuentro saliendo del gimnasio, es mi primer día, después de un año sin entrenar y pues bueno, me fue bastante bien, vengo aquí como junior y este, hay cosas del gimnasio que ya extrañaba que, bueno, sé que ustedes lo querían ver, todas las mamirriquis cosas que ya extrañaba de un gimnasio que regularmente encuentras que son tipo de personas, la persona que carga un buen de peso y nomás está columpiando todo el peso y le hace todo mal y cuando termina hasta camina así el wey que está gordo y camina igual así como si trabajera una espalda del tamaño de la puerta del gimnasio este, el otro es el que se cree que ya lleva bastante tiempo entrenando y cuando va a su compañero en el gimnasio le pregunta ¿estás calentando? se ve que sabe que no, pero bueno y así sencillamente cada persona o el cuate que ahorita nos tocó uno este, el que ocupa el equipo nada más para hablar por teléfono o sea que no y le pregunto, ¿vas a usar el propio predicador? si, si lo estoy usando para hacer fondos es para eso ok, termina hasta estos fondos entonces ya se pone en posición y le entra una llamada trae manos libres y contesta el teléfono agarrando así el microfonito del manos libres traes manos libres contesta y haz tu ejercicio, ¿no? se quedó así nada más caminando y dije, ah, yo ahorita se la aplico y ya nada más lo estuve viendo cuando terminara de hablar por teléfono porque yo iba a empezar a utilizar el banco y me esperé para que él hiciera su última serie que me dijo que ya era su última y me esperé y dije, ah, órale ya se la voy a aplicar y justamente cuando vi que cuelga pum, voy y me siento ay, es que es que, este ya vas a empezar y yo, sí, tú ya terminaste, ¿verdad? y me dijo, no, no, sí, ya terminaste y ya no lo dejé entrar obvio, obvio ese tipo de personajes que siempre te vas a encontrar en el gimnasio pero bueno, voy saliendo a ver cómo nos nos va este, no sé qué tipo de vehículo o sea, este, no manches wow es como del futuro no, aquí me déjale una nota pregúntale ¿dónde compraste tu nave espacial? wow, Dios mío, vean bueno, ahora vamos a trabajar no, 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 no me siento todo un campeón vean nada más que musculatura este bello cuerpo no, en breve otra vez Benjamín regresa estos bracitos eh esperenme que le doy al otro porque se pone celoso y listo ahí los mantendré al tanto de cómo va mi progreso en el gimnasio ahorita luego ya ahí nos vimos adiós vas barra vas vamos a ver vamos a ver vamos a ver